Hola, mi nombre es Miguel Anso Bastos Boubeta. Soy profesor titular de Ciencia Política en la Universidad de Santiago de Compostela, en España. Mis áreas de investigación, mis áreas de interés son las políticas públicas, es la economía austríaca, es la historia de la teoría política liberal y es la historia en general de la historia del pensamiento político. Cualquier persona, como yo, que se dedique o que usted quiera estar al día, en la literatura o en los escritos sobre teoría política contemporánea, descubre que buena parte de ella está dominada por una corriente política denominada republicanismo. El republicanismo es una filosofía que abordaremos con más decisión o con más extensión en otras cáusulas, que busca recuperar, por un lado, formas políticas antiguas, buscar recuperar las formas políticas de la antigüedad romana, las formas políticas de las ciudades del nacimiento, la forma política de la Revolución Francesa, la forma política de la Revolución Americana y adaptarlas a las circunstancias políticas de nuestra época. Por un lado, es histórica, por un lado, busca recuperar valores antiguos como el de ciudadanía, el de virtud, el de libertad. Por otro lado, busca adecuar esos conceptos a las necesidades o a las características de las democracias actuales. Mi conclusión es que esta filosofía política es, en buena parte de ella, incoherente y está, en muchos aspectos, plagada de errores. Mi idea es comentar críticamente esta filosofía en estas cápsulas que vamos a explicar. Mi conclusión es esta. Me gustaría, por un lado, ser una filosofía sumamente interesante, creo que hay que tratarla, hay que estudiarla, hay que abordarla con rigor, pero, por otro lado, creo que tiene unos fundamentos teóricos que podrían llevar a la sociedad a daños de cierta consideración. Por eso, mi intención en esta cápsula es criticarla. Bienvenidos. En esta cápsula de hoy vamos a hablar de los orígenes intelectuales y los orígenes históricos de la filosofía republicana o del republicanismo. Los republicanos modernos han buscado siempre, como hace por otra parte cualquier ideología, referentes intelectuales en el pasado. Y buscan dos tipos de referentes. Uno, histórico, o sea, buscan formas históricas, formas políticas de la antigüedad, en las cuales se vea reflejado de una o mejor o peor modo esta filosofía, y, por otro lado, también, obviamente, buscan una serie de autores que normalmente se corresponden con los filósofos, digamos, dominantes en esas épocas históricas que, digamos, que anteceden o que sirven de respaldo intelectual a las tesis del moderno republicanismo. Toda ideología, cualquier ideología que se precie, normalmente no dice que no accederá a nada, sino que intenta rastrear en el pasado autores, épocas o costumbres o instituciones que pueden ser de utilidad. Los republicanos escogen, por lo menos buena parte de ellos, una serie de momentos históricos. Escoge, por ejemplo, la República Romana, que para ellos es uno de esos antecedentes más claros. Podían buscarla también en Grecia. Grecia, curiosamente, aunque algunos autores hacen hincapié, no hacen especial énfasis en la historia de las ciudades estadio-griegas, básicamente porque eran muy diversas y muy diferentes en su percepción, y porque los resultados que trajeron no fueron tampoco especialmente buenos. Pero ellos tienen un modelo republicano basado básicamente en sus orígenes en la República Romana, en la época previa al imperio, en la cual había una serie de instituciones más o menos electas. Había una constitución, decían ellos, mixta, que combinaba una cierta democracia, una cierta participación popular, con ciertos órganos aristocráticos y con algunas figuras dominantes a nivel monocrático. O sea, combinaban la monarquía, la democracia y la aristocracia. La democracia eran los sufragios, los comitia centuriata, que eran una especie de comicios, pues eso sí, estaban mañados. Había una especie de, una suerte de gerrymandering primitivo, de la forma que se diseñaban las centurias, de la forma que las centurias de los patricios siempre fueran más que los de los plebeyos. Pero bueno, tenía cierto componente popular, había un senado y había unos cónsules, que representarían el aspecto, pues... Lo ven como una... Lo ven, teóricamente, como un momento histórico bueno, pues sencillamente, pues era la época de la expansión de Roma, era la época, por supuesto, que para aparentemente de los valores cívicos republicanos, que eran aquellos viejos romanos, pues que representaban una serie de valores, de virtudes y de ética que a ellos les gusta mucho, y era una época, pues supuestamente, que era una sociedad estable y bien ordenada. La realidad no dice eso, era una sociedad enormemente imperialista, era una sociedad enormemente esclavista, con esclavismo a gran escala, y azotada por sin número de guerras civiles. O sea, como un momento histórico, pues... La historia posterior, pues, valoró muy bien a Roma, pero desde el punto de vista incluso de los valores republicanos, no parece ser un ejemplo. Una sociedad, por ejemplo, enormemente corrupta, como se puede ver, por ejemplo, en la actitud personal de buena parte de sus ciudadanos. Cicerón, por ejemplo, Cicerón estuvo inmerso en varias causas por corrupción, y Cicerón pasa por ser uno de los principales teóricos del republicanismo, con sus filosofías también de las constituciones mixtas, igual que Polivio, que era una sociedad que no era especialmente... En su desempeño real, no era especialmente ejemplar ni modélica, incluso para un republicano. Eso sí, como aquellos autores teorizaban sobre ese tipo de cosas, y fue una experiencia histórica de república, de una sociedad no gobernada hereditariamente, sino gobernada por alguna especie de instituciones bastante complejas, con sus tribunos de la plebe, que es lo que llamarían ahora las instituciones guardianas, y cosas por el estilo, pues es el primer momento histórico que ellos buscan y les gusta. A mí como un momento histórico, pues no me convence especialmente. El segundo momento histórico son las repúblicas italianas de la Edad Media, que empezaron con Pisa, ya casi al principio del siglo XI, que son una serie de instituciones, que nacieron de la lucha entre el papado y el imperio, y después que se fueron extendiendo. También tenían la característica de que al principio no estaban gobernadas de forma hereditaria, no estaban gobernadas por monarcas, sino que estaban gobernadas por una suerte de repúblicas, perdón, de formas republicanas, que tenían también sus instituciones. El modelo más acabado de esto es el Venecia, que tenía sus instituciones acabadas, igual que Roma, con su gran consejo, pues que supuestamente representaba buena parte de la población, o por lo menos un sustrato popular muy amplio, hasta que probablemente restringieron el acceso a ese consejo en el siglo XIV, y empezaron ya a hacerlo más pequeñito, pero en principio tenían un componente popular. Después tenía un consejo de los diez, que equivalía a un consejo de la guerra de los diez, que equivalía al elemento aristocrático, y tenían después su dogo, o elemento monárquico. Tenían instituciones complejas, repito, muy elaboradas, combinaban la suerte con la elección, con el veto, con un montón de instituciones políticas muy caras a los republicanos. Para ellos yo creo que es el momento más acabado, más perfecto, el mejor referente que pueden buscar ellos, yo creo que es de todos los que ellos historian, es el más acabado, porque tienen todas estas cosas que le gustan a ellos, había formas participativas. Por ejemplo, autores como Pocock, dedican libros muy importantes, como un momento maquiavélico, dedicado a este tipo de ideas, y a este tipo de momentos. Estos filósofos de aquella época también son muy valorados, Maquiavelo es el principal. Maquiavelo es el autor, para ellos es por excelencia, el autor republicano por excelencia, en sus obras, sobre todo en los discursos de la primera década, que Tolibio expone muchas de estas doctrinas. Entonces es muy recuperado, pero no solo por Pocock, sino por Schiner, que le dedica mucho espacio, por ejemplo en sus orígenes, los fundamentos del pensamiento político moderno, a estas figuras, y a las figuras de esa época, o por ejemplo Mauricio Viroli, en su La sonrisa de Maquiavelo, por ejemplo, sus obras sobre Maquiavelo. Es el autor central, que define todo este tipo de cosas, pero tampoco, repito, aquí podemos encontrar, pues un ejemplo bueno, que puede servir de ejemplo para hoy, que puede servir de modelo, las repúblicas italianas, teóricamente, eran muy virtuosas y muy bonitas, de hecho, estaban gobernadas por dinastías, estaban siempre, precisamente, en su carácter, no dinástico, sino que al tener un carácter republicano, pues hacía que las distintas familias, pues estuvieran siempre peleando unas con otras, es curioso, por ejemplo, el Romeo y Julieta de Shakespeare, está basado en una lucha entre dos familias, compitiendo entre ellas por el poder, la lucha de las familias derivaba de eso, y después, que estaban siempre en guerras unas con las otras, no fue en una época especialmente pacífica, como podemos ver, toda la época de la Edad Media italiana, ahora, la época del nacimiento, siempre en guerras continuas, la propia obra de Maquiavelo lo busca, pero bueno, quiero decir, que los autores de esa época, son muy, muy valorados por los republicanos, de hecho, todos, no hay republicano que se preste, y que no existe ese momento, tercer momento, que buscan, es la, revolución norteamericana, podrían buscar también algún antecedente, en la revolución francesa, normalmente tampoco les gusta mucho, como saben todo el mundo, pues acabó guillotinando alguna patrapulación, fue una sociedad muy despótica, y que acabó con una dictadura, que es como la de Napoleón, entonces, aunque buena parte de los filósofos, que a ellos les inspira, por ejemplo, como un ruso, incluso, yendo un poco más atrás, a Montesquieu, podían ser muy diferentes, creo que no le prestan mucha, mucha atención a la revolución francesa, precisamente, porque saben que no puede ser un buen ejemplo, eso sí, claro, le gusta la revolución francesa, porque tenía muchos de los elementos, que ellos consideraban buenos, como la, como la religión cívica, el culto de la razón, se ve, por ejemplo, en cuadros, como, juramento de los Horacios, de David, que se ve allí todo, por mano, todo grave, se ha ido jurando, por las virtudes republicanas, pero el otro gran momento, es la revolución norteamericana, otro gran republicano, como Gordon Wood, le dedican varios libros a la revolución norteamericana, porque también es una revolución que supuestamente, con Jefferson, con Madison, con etcétera, con otros autores, pues, destacan la virtud republicana, destacan la idea también de los tres, de los tres elementos, democrático, senatorial, o aristocrático, y monárquico, el presidente norteamericano es presentado como monárquico, pero todos los tres combinados al mismo tiempo, y plantean constituciones también complejas, con vetos, pesos, contrapesos, contrabalanzas, etcétera, que quieren representar una especie de virtud, republicana, una especie de virtud del modelo republicano, probablemente fuera la más exitosa, lo que pasa es que la república americana, pronto, digamos, cambió de forma, y se convirtió en una forma política distinta, de aquella deliberación primitiva, de los ciudadanos, que discutían así, fue sustituida por una especie, suerte de democracia de masas, y se abandonaron buena parte, de los principios de la república, como modelo, también, pues, parece muy bien al principio, porque, claro, pues, todos sabemos que era una democracia, pues, un poco trucada, cualquiera que lea un revisionista histórico como Gord Vidal, ve que aquellos supuestos republicanos tan buenos eran también muchas veces corruptos, eran propietarios de esclavos, maniobraban con maniobras un poco sucias para ganar esas votaciones tan limpias que a ellos les gustaban, y porque era una sociedad absolutamente esclavista, que no era una sociedad así tampoco para servir de ejemplo al resto, entonces, es un, por una parte, sus filósofos políticos son elevados, pero muchas veces, sus propios filósofos políticos no cumplían lo que ellos prometían, y, por otro lado, esas formas políticas tenían muchos defectos, que yo creo que incluso para un republicano actual, pues, no debería hacer reflexionar, pero como conclusión, los momentos históricos que han escogido los republicanos para ilustrar o para modelizar cómo podría ser una, la forma de gobierno que ellos plantearían, para mí son equivocados, en el sentido de que adolecen de muchos defectos, tienen un, no son muy belicosos, o incumpen muchas veces lo que el propio modelo republicano pretende defender en otros ámbitos, y sus filósofos incluso muchas veces de ellos no cumplieron, de hecho, con lo que prometían a la hora de hablar de su discurso, que los propios políticos republicanos de aquella época, los propios históricos políticos republicanos de aquella época, pues, muchas veces, pues, no eran ejemplares en el sentido que ellos pretendían, pretenden enseñar a los demás. En esta cápsula vamos a hablar del concepto central de la filosofía republicana, que es el concepto de la libertad. El concepto de libertad republicano difiere bastante del concepto de libertad tradicional. El concepto de libertad tradicional es una libertad derivada de la no interferencia, es decir, una persona es libre si alguien no le obliga, digamos, usando la fuerza o interfiriendo violentamente en su conducta, entonces consideramos libertad como una libertad negativa, es decir, simplemente que otros no nos hagan daño, no nos impidan llevar a cabo nuestras acciones. El concepto de libertad republicano, que está expresado en casi todos sus teóricos, especialmente, por ejemplo, uno de los principales teóricos republicanos contemporáneos, que es Philippe Petit, es un concepto de libertad distinto, es un concepto de libertad como no dominación. Una persona es libre, no si alguien no interfiere, sino que alguien no domina arbitrariamente a la otra parte. Aquí es un concepto que yo personalmente entiendo que es confuso, porque tú dices una serie de ejemplos, por ejemplo, la dominación arbitraria de un patrón sobre un trabajador, una dominación arbitraria, por ejemplo, pues de una relación familiar, o de un padre sobre un hijo, o de una esposa sobre el marido, el marido sobre la esposa, son elementos que una persona se impone arbitrariamente sobre otra. También ponen como ejemplo, ejemplos relativos al comercio o a la vida económica, cuando, por ejemplo, un vendedor abusa de la necesidad de su cliente y le calca o le impone precios abusivos a ese comprador. Entonces, son elementos en los que supuestamente una de las partes arbitrariamente domina a la otra. Y la otra queda, digamos, sometida, subordinada a las órdenes o al criterio o al arbitrio de la otra parte. Yo primero, este concepto a mí personalmente no me convence mucho. No me convence mucho porque yo no... Es un concepto absolutamente también arbitrario. No solo la dominación es arbitraria. El concepto que ellos usan de libertad es arbitraria. Es decir, un liberal clásico, o cualquier filósofo liberal, entiende que se puede determinar la interferencia cuando hay una agresión violenta, cuando se usa la fuerza para imponer su voluntad sobre otra persona. La otra es algo... La libertad como la dominación es un concepto que no puede ser definido con precisión. Cualquier relación humana puede ser arbitraria, cualquier relación humana puede ser definida como de dominación de una parte sobre otra. No entra en el matiz. Y sobre todo no especifica a partir de qué punto una relación es de dominación. En una relación hay arbitrio y en otra no. Es decir, un liberal entiende que hay interferencia cuando dice, basta ya, no quiero seguir con esta relación, no quiero seguir con este pacto, no quiero seguir con este trato. Se entiende fácil. En ese momento, si otra parte quiere continuar el trato o la relación, tiene que incurrir en una suerte de violencia. El republicanismo presupone que una relación que es continuada, que se pretende libre, que las dos partes están de acuerdo en seguir, es arbitraria por algún criterio externo a las partes que están interviniendo en ella. Es decir, se podría juzgar desde fuera cuando alguien está dominando a otro, cuando alguien está abusando de otro. Además, muchas veces llegando, repito, al principio, la primera cápsula hable de que es peligroso. No es que sea peligroso en el sentido de que se tema un abuso de este tipo de ideas, pero sí que llevar a cabo estas asignas republicanas llevaría a un grave desorden en el ámbito económico, en el ámbito de las relaciones laborales, incluso en el ámbito de las relaciones familiares, porque una tercera parte se vería, digamos, capacitada para poder imponer cuál es el criterio correcto de una relación. Por ejemplo, una relación comercial, cuando hay abuso. Ellos hablan, por ejemplo, también incluyen a veces el concepto de explotación. El concepto de explotación es un concepto muy usado en el marxismo, pero que yo tampoco acabo de comprender en qué consiste. Buchanan decía, creo que con sabiduría que explotación es cuando a mí no me pagan lo que yo creo que me deben pagar y cuando me cobran lo que yo no quiero pagar. Es decir, a mí hay que pagarme lo que quiera yo cobrar y pagar lo que quiera yo pagar. Es decir, es absolutamente incoherente. Y explotación es eso, yo me siento explotado cuando a mí en una tienda me cobran demasiado y en cambio nunca me siento explotado cuando yo cobro demasiado. A mí siempre me pagan demasiado poco. Entonces, es una relación un poco peculiar. Además, repito, es muy disfuncional hablar de conceptos de libertad positiva y de libertad, perdón, de libertad de denominación, de libertad como no dominación en estos ámbitos. ¿Cuándo hay abuso por parte de un comerciante? Por ejemplo, es que nos cobra demasiado porque yo necesito, claro, es decir, claro que no necesito y a lo mejor en un caso de una catástrofe pues dicen que eso es un abuso que suba los precios y que si no suben los precios ese producto escaso estaría mal asignado. Si el agua, por ejemplo, no sube de precio en tiempos de una catástrofe, en tiempos de una sequía, pues la gente seguirá usando el agua para regar piscinas o para regar los campos cuando ese agua es necesaria para el consumo humano. Por ejemplo, entonces lo normal es que para hacer que el agua se use en el mejor de sus posibles es reaccionarla y obligar a las personas a renunciar a los usos menos importantes de ese agua para producir ese bien. La explotación en el ámbito laboral pues tampoco se ve clara. Es decir, cuando yo digo muchas veces vamos a ver cómo que hay una dominación, cuando yo digo que en un mercado libre no puede existir la explotación y ellos dicen que puede existir la explotación y digo cuando yo voy a buscar trabajo yo siempre necesariamente estoy con el patrón que más me paga y con el patrón que mejor me trata no hay ningún patrón que me trate mejor porque yo ya le pregunté a todos los patrones ya pregunté a todos ninguno me quiso los patrones supuestamente más buenos los patrones supuestamente más elevados ninguno de ellos me quiso yo tengo lo que yo más o menos merezco en cada tiempo y lugar otra cosa es que yo piense que merezco más pero no es lo que yo piense el mercado es lo que los demás piensan de mí no lo que yo pienso entonces no puede haber dominación es decir ¿cómo puede haber explotación en ese ámbito? ¿dónde está la tabla el mecanismo o la medida que dice cuando yo estoy explotado o cuando yo estoy bien? y eso se sometería supuestamente a un proceso de liberación o se considera libre no tener ese tipo de relación cuando repito yo ya pregunté antes ya busqué antes es decir no hay una relación mejor en el ámbito de las relaciones humanas también puede parecer algo semejante cuando una persona está dominando a otra una mujer domina a su marido porque le mande pues ir a la compra o al revés etcétera ¿a partir de qué punto? ¿a partir de qué umbral? ¿a partir de qué? podemos decir que una persona está dominada yo digo que está dominada obviamente si esa persona pues está esclavizada en el sentido de que físicamente no puede abandonar el sitio o está agredida entonces en este caso sí que hay falta de libertad enorme pero si una persona está dominada por su mujer o su marido yo conozco muchos casos de esos no veo yo que sea algo que necesite de la intervención pública de la intervención política para salir de este tipo de casos sé que puede estar exagerando pero también entiendo que ellos muchas veces exageran porque no ponen el criterio no determinan el momento a partir del cual a partir del cual podemos elaborar o discutir el tema de la de la explotación o el tema de la dominación esto viene a cuento porque el concepto de libertad que tienen los republicanos es un concepto que potencialmente puede extenderse a todos los ámbitos de relaciones humanas y podemos decretar y podemos decretar arbitrariamente cuál es el el grado de dominación que puede tener una relación u otra relación y sobre todo por otro aspecto el republicano con esto quería concluir esta cápsula el republicano sólo ve el mal en las dominaciones de carácter privada o en las dominaciones de carácter comercial nunca ve el mal en las dominaciones arbitrarias que ejerce el poder político por ejemplo la arbitrariedad a la hora de expropiar una vivienda el gobierno puede decir simplemente que su casa es fea y hay que derruirla o que quiere caprichosamente que una carretera pase por donde está su casa o que usted es de una minoría opresora que es determinada arbitrariamente y por lo tanto tiene que pagar más impuestos o como tiene más dinero o tiene más rentas tiene que pagar más dinero es decir lo que determina la riqueza lo deciden ellos como tiene que comportarse lo que puede consumir usted también es determinado arbitrariamente puede fumar o no puede beber o no puede comer determinados productos o no puede determinadas drogas o así algunas no todas son prohibidas otras no eso es totalmente arbitrario y muchas decisiones como ir a la guerra los servicios militares son decisiones en muchos casos arbitrarias tomadas a cabo por los gobiernos y el republicano nunca piensa en ese tipo de dominaciones arbitrarias que sí que son las realmente arbitrarias porque no derivan de ningún acuerdo común o ningún acuerdo taz entre las dos partes que están contratando sino que es una imposición de una parte que es más fuerte que es más poderosa que está armada que monopoliza la violencia sobre una parte que está desarmada que es más débil y que no puede ponerse a esa violencia armada ahora es decir muchas veces se ve la paja en el ojo ajeno y no la viven el propio continuando con el tema tocado en otras cápsulas de la libertad como no dominación los republicanos plantean una forma política en la cual como ellos dicen se ve un gobierno de leyes y no un gobierno de hombres que es una frase retóricamente muy bonita y supuestamente muy atractiva o sea la idea de que no estemos gobernados por el capricho de una persona o de un gobernante arbitrario y caprichoso sino que sea la ley la que determine quién debe gobernar esta es una a ver esta es una idea muy aparentemente muy atractiva pero a mí es una idea a mi entender no solo equivocada sino ingenua creo que es no entender la naturaleza del poder político no entender la naturaleza del estado no entender incluso el proceso en el cual se forman las leyes según esta idea del gobierno de leyes y no de hombres republicanos pues defienden por establecimiento de constituciones establecen normas claras o procesos bien establecidos para la elaboración de las leyes cuidado con la gravata de que no importa el contenido de la ley sino importa el procedimiento o sea solo importa que la ley esté correctamente hecha no independientemente de que la ley sea justa moralmente injusta o sea el criterio de justicia o el criterio de moralidad viene determinado por el procedimiento seguido y el procedimiento seguido es un procedimiento como veremos más adelante de democracia de liberación de justo proceso etc pero digo la idea de una ley de una ley que gobierne independientemente de los hombres nunca se ha dado en la historia es más yo considero que constituye una suerte de lavado de cara una idea de justificación moral y teórica del estado el estado normalmente se ha justificado de muchas formas distintas se ha justificado por una teoría del derecho divino de los reyes se ha justificado de forma científica a través de las teorías de los fallos de los mercados de las externalidades de los bienes públicos se ha justificado en términos de contratos que es una suerte de pacto o contrato social y esto esta forma constituye una colaboración más un ladrillo más el edificio de justificación histórica del estado frente al estado como históricamente se ha desarrollado como históricamente es conocido que es como una máquina de guerra y como una máquina de predación se desarrolla la idea de un estado bueno de un estado justo de un estado limitado por normas leyes cheques y balances o poderes y contrapoderes balanzas y contrabalanzas un poder limitado un poder bueno que sería justo que no cometería abusos y que estaría siempre sometido pues a la bondad de unas leyes justamente establecidas esto es desconocer por completo la naturaleza del estado primero las leyes siempre son elaboradas por hombres los procedimientos o los procedimientos siempre son elaborados por hombres y en esos procedimientos legislativos sean constituciones leyes estatutos normas lo que sea siempre hay una primacía del más poderoso los juristas romanos decían que el poder la fuerza es la ley o decían que la ley es el resultado de la voluntad del César es el César el que determinaba lo que es la ley lo que decía el César es lo que es la ley ahora al día de hoy quien controla el proceso legislativo quien controla el proceso de elaboración de ley normalmente son los parlamentos o los grupos los partidos que conforman las mayorías o los bancos parlamentarios es quien controla quien domina esos partidos el que hace la ley y no solo es el que hace la ley es el que ejecuta la ley hay un mito que está muy establecido es muy popular la idea de la separación de poderes la separación de poderes nunca nunca ha sido en la historia es muy raro que se desatara la separación de poderes en la historia desde luego a día de hoy no se da pero en muchos países quien controla el partido gobernante controla el ejecutivo el legislativo y indirectamente más o menos indirectamente el poder judicial a través del nombramiento de los órganos de control de los jueces eso normalmente entonces quien hace las leyes es el mismo que las ejecuta y es el mismo que vigila de su cumplimiento y eso pasa en buena parte de las democracias existentes en el mundo siempre por un mecanismo otro son personas concretas personas poderosas las que dominan ese partido por los motivos que sean porque tienen más influencia porque tienen más capacidad de caudar votos porque tienen mejor organización o más habilidad para el juego político esas personas que dominan ese aparato de partido son los que hacen la ley y son los que ejecutan la ley la ley al final tampoco es llevada a cabo sin los hombres es decir la ley puede seguir un procedimiento pues muy correcto muy justo muy deliberativo muy igual muy equitativo ¿qué pasa con su implementación? los virreyes de indias españoles decían acátase la norma pero no se cumpla es decir ¿cuántos conocemos? ¿cuántas leyes están ahí todas con su debido procedimiento? que no se cumplen no se cumplen bien porque no hay voluntad de cumplirla nosotros simplemente la ley se aprueba pero no se dotan los medios para su ejecución los medios para su control o se falsea la ley en la elaboración de los reglamentos de la ley o sea la ley es muy bonita que todos los catemaltecos o todos los españoles tengan todos los mismos derechos y tal cosa después hay que elaborar un reglamento de cómo se desarrolló y ahí se falsea o se puede falsear la ley y todos esos tres elementos el reglamento la ejecución y la supervisión requieren de decisión de personas entonces digo la ley puede estar muy bonita simplemente no cumplirse porque no se pone los medios o simplemente porque el juez entiende que esa ley está bien así como está y no hace nada por ejecutar o mandando a la ejecución como pasó en varios casos hay muchos casos históricos de esto es decir que el juez decreta que suspenda la ley o se suspenda la norma simplemente el ejecutivo no le hace caso no simplemente no le hace caso el juez y el juez sin la fuerza del aparato de coerción no es nada en última instancia quien ejecuta la ley es el poder el soberano el que domina los medios de ejecución por eso digo que al final la ley siempre es ejecutada por humanos puede ser más o menos arbitraria pero el arbitrio no está en el no está en la ley sino en cómo se ejecuta o se implementa la ley entonces digo que es una forma de lavar la cara al Estado el Estado o los gobernantes siempre han intentado camuflar su poder pues detrás de cortinas de humo es decir no, no nosotros no mandamos manda el pueblo no, no nosotros lo que estamos haciendo es la voluntad de Dios o estamos haciendo la voluntad del profeta es decir no no diciendo mandamos nosotros siempre dice que están obedeciendo el mandato pues la voz de la voz de alguien nosotros hacemos lo que nos o hacemos pues puede ser ese alguien puede ser el pueblo puede ser Dios o puede ser la ley pero al final quien ejecuta la política son personas y arbitrariamente deciden si se toma o no pero olvidan que el Estado siempre necesariamente es una máquina de coerción esto es un grupo de personas organizadas que monopoliza la violencia en un territorio esta es la definición de Max Weber es decir el gobierno es violencia violencia normalmente usada al servicio de los gobernantes los gobernantes al final pueden ser más o menos buenos pueden ser más o mejor intencionados pero al final precisamente siempre va a ser lo que quieren evitar los republicanos al final el gobernante va a hacer su arbitrio y en su arbitrio está el ser bueno el ser justo el ser benéfico está el ser malo malvado y ladrón pero al final dependemos siempre no de las leyes no de la calidad de la ley sino de la calidad de las personas que forman parte de ese gobierno la república al final consigue que aún haya más arbitrio ¿por qué? paradójicamente porque nos desarma es decir la peor el peor desarme que puede tener una persona frente a sus gobernantes es pensar que estos son benéficos y justos el gobernante el ciudadano tiene que estar siempre alerta con respecto a sus gobernantes creo que es potencialmente más positivo para la libertad incluso para los valores republicanos pensar que el que nos está gobernando está haciendo su arbitrio y que el que nos está gobernando puede ser injusto que pensar que el gobernante es una especie de ser angelical que cubre unas leyes que fueron en su momento angelicalmente hechas es decir la peor amenaza a la libertad es aquella que deriva de pensar que los que nos gobiernan están actuando en nombre de intereses nobles en nombre de intereses justos en nombre de intereses benéficos creo que el republicanismo aquí es peligroso pero repito no es como que sea una idea peligrosa nociva en sí sino porque lleva a desarmar al individuo frente a sus gobernantes pensando que estos van a actuar en interés del conjunto en interés en el bien común que son conceptos también que no no son fácilmente definibles en vez de estar siempre alerta y desconfiar de su de aquellos que por la fuerza le imponen arbitrios normas leyes o excepciones o excepciones o excepciones o excepciones